Hola, soy Moreno, curiosamente, en varias ocasiones campeona de concurso de canto en la Junta de Centro yología, en las universidades, por eso, no tendremos el placer de bien, te damos este ritmo musical, te damos a ser sobrado, vamos a recordar, amor. Hoy voy a dormir en nuestra cama con un sitio El aire nuestro santo, nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero que tu amor te amo y creo que irás jamás hacia ti La tierra verde y rosa donde te caer Me siento un rojo y nada más tan piedad Ven y cuéntame la luz de la luz Y me voy a llenar Y me voy a llenar No, como fue que me brinca usted a llamar No, como fue que me brinca usted a llamar No, como fue que me brinca usted a llamar No, como fue que me brinca usted a llamar Pensar que puedo participar en esta mancura A mí, y cuando no lo he perdido En el cielo, y libre por aquí No, como fue que me ubicaste el amor Yo no podía solucionar Tu corta falta de querer No, como fue que me ubicaste el amor